Jorge Mesa y José Pilar Muñoz Ledo nos vienen a invitar a un festival de música, arte y no lo va a creer usted, Guacamayas. Por supuesto, en León, en septiembre del día 19, pero platíquenos de qué trata el festival Duro. Pilar y Jorge, bienvenidos. Gracias, gracias. Muchas gracias, Lando. Pues, bueno, es un festival, es una primera edición, es un festival de música principalmente, este, vienen 10 bandas, es el día 19 de septiembre, sábado 19 de septiembre. Todo en un día, un maratón. Todo en un día, es una fiesta muy prolongada, son bastantes horas, son 10 horas, pero vamos a tener, bueno, 10 horas de música, pero el acceso va a ser desde las 12 del día. Muy bien, ¿en dónde va a ser? Vamos a decir dónde. El lugar es el Salón Guanajuato, en las instalaciones de la Feria, el acceso será por la calle Olimpo, a partir de las 12 del día. ¿Cuánto va a costar de una vez? El costo son 250 pesos general, no va a haber como personas y estas cosas, sino va a ser... Ninguna segregación de ningún tipo. Sí, esto da derecho a escuchar tus 10 horas de música. Y, bueno, tenemos preparadas otras cosas como la exposición fotográfica, exhibición de carritos guacamalleros, intervenir... Ahí cada quien compra su guacamaya, ¿verdad? Sí, ahí ya cada quien. También tenemos el bazar de diseño. ¿Algunas cervezas o algo también? Sí, sí, sí. Por más que las artesanales que hay aquí en León y todo. Todavía no lo tenemos definido. ¿Nos patrocinan alguna marca? Pues sí, ya estamos trabajando con Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ellos son los que nos están apoyando, y, bueno, se van a ir integrando más patrocinios. Ahora, iniciativas totalmente leonesas de ustedes. Así es. Esto no es una franquicia, ni mucho menos, es un festival local. Sí, sí, más bien la iniciativa es totalmente propia. Yo creo que se sufre un poco más porque la onda de la gestión de los recursos, pues toda la gestión administrativa, artística, musical, es un poquito más complicada. Somos cuatro personas que nos estamos dedicando a todo prácticamente. ¿Y cómo se les ocurre hacer este festival? ¿De quién es la idea? Bueno, en realidad la idea original, podríamos decirlo, es de nuestro compañero Arturo. Arturo de Aro. Y él ya tiene mucha experiencia como promotor. Tiene igual un foro donde casi cada fin de semana tienen bandas, Bar Haibol. Y, bueno, él con su experiencia ya nos ha acercado a nosotros a este mundo de la música. Y, bueno, surge la propuesta de hacerlo. Meses antes lo platicamos y, pues, ahora se prestó, ya que vienen, bueno, los Monsters. No, para ver, vamos a tener 10 bandas. ¿Quiénes son? Los Monsters, bueno, aquí Sarci nos puede decir. Bueno, la idea del festival sí es también un poco hacer un festival como nos gustaría tenerlo, sin esta segregación que dice, sin... Bueno, está muy bien que lo hagan, a nosotros no nos gusta mucho la idea. Queremos un festival que tenga ciertas características, leonesas, cuestiones de identidad un poco. Parece contradictorio por el hecho de que de las 10 bandas que vienen, una es de León, las demás vienen, la principal viene de Suiza, que son de Monsters, and the Reverend Beatman, que es una banda, pues, icónica en el género del garage, del punk garage, desde el 1986. ¿Tiene seguidores en, no solo en León, vendrá gente de otras partes también? Sí, porque la idea del festival es no tanto, o bueno, por una parte, lo que nos identifica como leoneses, algunos aspectos que pudimos incluir, y por otra parte también lo que nos gusta. El festival que les gustaría ver como espectadores es el que están organizando. Ajá, y que no vamos a poder ver seguramente, porque vamos a andar de acá para allá. Luego viene otra banda de México, es Secta Core, que es una banda de ska, que también es muy, mucho, muy conocida. Viene luego Sonido San Francisco, que es una banda un poco más reciente, toca en cumbia electrónica, pero que en los últimos años han tenido una actividad impresionante, tanto en Europa, como en Oriente, en Asia. Por ahí vienen de una gira de Japón, de Hamburgo, España, etc. Creo que les ha ido muy bien con su proyecto. Esas son, creo que nuestras tres bandas principales. Luego ya tenemos otras como Telecrimen, que también es básica de la escena Surf Garage de México. Vienen Los Rucos de la Terraza, que es una banda que está generando muchas expectativas, porque es una banda muy original de Guadalajara. Viene The Gris y Rascals y Los Santísimos Snorkels de Puebla. Viene Perro Agradecido Cumbia, también es un proyecto un poco de chicha peruana con cumbia electrónica. Y por último tenemos... O sea, se va a poder bailar. Eso sí, desde el inicio. La idea es esa, que sea a lo mejor una tarde, noche. La banda leonesa es Radio 69, también tiene más o menos 10 años tocando y que tiene ya una muy buena trayectoria. Y la idea es esa, tener música variada, tener música bailable, tener guacamayas, cerveza. A ver, la comida te va a dar hambre en 10 horas, va a haber venta de guacamayas. Están invitando a los que hacen las guacamayas de León, los originales, los tradicionales en todas las zonas de la ciudad. Inclusive, bueno, es que es nuestro referente cultural, el duro preparado. Este festival está pensado en hacer como una especie de homenaje. Fueron y hablaron con los guacamayeros, se los invitaron. Así es, igual con los artistas. Aquí mi compañero Sarci ya tiene definidos a los artistas, él está coordinando esa parte. Igual los propietarios de los carritos guacamayeros tienen... Es que vamos a hacer una exhibición. Bueno, la idea es, convocamos a varios artistas para que nos manden una propuesta cómo decorarían ellos un carrito guacamayero. Posteriormente se hace la gestión con los dueños de los carritos, les mostramos las propuestas y la que ellos elijan, pues ya nos ponemos en contacto al propietario y al artista para que ellos definan los horarios de trabajo y, bueno, se pueda realizar la intervención. Se tiene pensado que el día del festival, pues tengamos ya la exhibición de los carritos y estén funcionando tal cual. Decorados o, digamos... Intervenidos. Intervenidos, mejor dicho, por decorados. En general artística. Muy light. Por artistas, artistas leoneses, de otras partes del país. Sí, todos los artistas son de León o de Guanajuato. Está, por ejemplo, Juan Bernardo Ponce. Está Mara Pop. Otro chico que voy a mencionar como Temporal Lines, que es el nombre artístico, pero hay que... No traigo el nombre de Piro. Sí, es un nombre artístico, es un nombre. Luego tenemos una breve exhibición de fotografías, donde vamos a ampliar varias fotografías, también de fotógrafos de la ciudad, como Jerry León, Tania González Frausto o Rafael Amet Rivera. Y la idea con ellos también fue que nos dieran una selección de sus fotografías de la ciudad de León, saliéndonos un poquito del marco turístico, que fuera un poquito más el... Cualquier cosa que tuviera que ver con León, no necesariamente una cuestión oscura o íntima o trágica. Una pregunta, ¿los está apoyando la autoridad? Luego hay mucha lana para cuando vienen artistas consagrados y los promotores reciben algún tipo de subsidio, porque se supone que eso es para atraer visitantes. ¿Ustedes también los están apoyando? ¿O andan en la marginalidad? Hay una propuesta, bueno, no lo hemos hecho aún, pero estamos considerando acercarnos a Secretaría de Turismo. ¿De Dirección Turismo Municipal o Secretaría de Turismo Estatal? Sí, bueno, esto porque pretende ser un festival que sea un referente cultural más, el hecho de agregarle las guacamayas, el duro, las bandas que vienen. Se están tardando, se gastan el dinero en cada cosa que apuren. Así es, ojalá que nos apoyen porque así ocupamos mucho el impulso. Muy bien. ¿Dónde puede encontrar la gente la información? ¿Hay una página de Facebook? Festival Duro, teclaré en Facebook. Para checar las bandas, porque va a haber fans de una banda o de otra. Así es, vamos a estar subiendo contenidos para que las conozcan. Videos. Ahí, o en la página de Highball Bar, también nos van a ubicar. O en Kraken Festival. Kraken Festival, es otro proyecto, es otro festival. También es totalmente otro concepto, es música electrónica. ¿Pero ese de cuándo va a ser? Y ese va a ser el 16 de agosto. Ah, ese es más pronto. Domingo, 16 de agosto. Ojalá que nos den un espacio. Somos de un chambiado. No, bueno, sí, debemos haber anunciado primero Kraken en el Duro. Igual estamos en la organización y, bueno, también por ahí en la página pueden encontrar datos. Son como festivales hermanos. Bueno, platicamos ya luego de este otro festival. Por lo pronto, para no confundir. Así es. 19 de septiembre, Festival Duro, Guacamayas, obra gráfica, pues hay intervenciones en carritos de Guacamayas, que va a ser una cosa novedosa y diferente, y 10 bandas de diferentes géneros. No solo Ron, yo dije Ron, pero hay otros géneros. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, señor. Estamos pendientes de cómo les va y ojalá esto sea el inicio de un festival que dure muchos años. Estamos seguros de que así sea el inicio. Muy bien, muchas gracias. Mucho éxito. Gracias. Voy a continuar después de la pausa.